Después de su primer matrimonio con el actor Chad Lowe y de que en 2016 estuvo a punto de casarse con el extenista Rubén Torres, Hilary Swank volvió a dar el sí acepto hace unas semanas. La propia actriz confirmó la noticia en su reciente entrevista con la revista Vogue y no dudó en alabar a su marido, el emprendedor Philip Snyder, al referirse a él como la persona que le complementa en todos los sentidos. La protagonista de títulos como Boys Don't Crime y 999 y Million Dollar Baby, 2004, dio más detalles sobre el bello entorno en el que tuvo lugar su enlace, en una zona boscosa protegida que se extiende. A lo largo de 20 mil acres y que da cobijo a árboles de más de 800 años de antigüedad. Encontramos exactamente lo que estábamos buscando en la Reserva de Santa Lucía, en Carmel, California. Es una comunidad privada llena de árboles de más de 800 años y cuenta además con una pequeña arboleda de secuoyas que no resultaba ideal para una ocasión tan especial, dijo la actriz.